Se resulta que a las damas les encanta gastar en zapatos, en vestido, buenas comidas, pasarla bien, gozarla, yo creo que a todos, también a los hombres nos encanta esto, pero donde se volaron la barda fue en Veracruz, donde Carime Macías, esposa de Duarte, nos comentan, gastó hasta ocho millones de pesos en ropas, hoteles de lujo, oye, se volaron la barda y no es para menos. Marisa López Collado, también te felicitamos en tu día, Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues platícanos acerca de este reporte extraordinario que tienes para nosotros el día de hoy, aquí en El Punto Crítico, te escuchamos. Rubén, te agradezco mucho la felicitación y tu expresión fue adecuada, se volaron la barda, con esto amaneció el periódico Reforma, y como Veracruz, Ana, pero yo creo que como mexicana, uno se siente insultado, ocho millones de pesos, Rubén, en una sola tarjeta de crédito en un solo año. Es un reporte que saca Reforma, la fuente me imagino que es todas estas diarios, todas estas cuentas, todo este informe que te reportaba ayer, que Juan José Janeiro le entregó a la PGR, bueno, pues de ahí sale información, de ahí salen estados de cuenta, y de ahí sale este insulto, ocho millones de pesos. En el Hotel Península de Nueva York, una gran cantidad de dinero. Primero, en la tienda de Estados Unidos, Neymar Marcos, otros miles de dólares, la misma tienda que, de cierta forma, los mexicanos habíamos conocido por el Vester Gordillo, quien también acostumbraba a comprar ahí. En Phoenix, Arizona tiene otras compras muy fuertes, Caribe Macías, pero no solo ahí, sino en la tienda Hermes, en la Ciudad de México. Hacía compras magnatas, por no decir millonarias, en la Ciudad de México también, sumando un total de ocho millones de pesos durante un año en una American Express adicional a Moisés Mansur. Moisés Mansur es otra persona muy cercana a Javier Duarte, que ya también tuvo contacto con Miguel Ángel Llunes, y que hasta la fecha también estaba aportando ya información de dónde andará el propio exgobernador. Así que, el reporte en el Día de la Mujer es que la señora que decretaba que merecía abundancia, lo decretaba de forma tan grande que se burlaba de los veracruzuanos con este gasto tan inhumano y tan inusual, me atrevería a decirte, Rubén. Oye, pues qué bárbara, qué bárbara. Pero bueno, así se han dado muchos casos en la política, y recordamos al Vester Gordillo, que también se daba la gran vida, y bueno, pues para el parecer es algo propio de las damas, que les encanta, pues, volarse la barda, ni hablar. Pues ahí está la situación política aquí en México. Gracias, Marisa López Collado, por tu reporte esta tarde. Gracias, Rubén. En mi estado en Veracruz, la realidad está superando la ficción, así que no dudo que sigan tus pasos con esta drama novela próximamente. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti, que la pases muy bien, que disfrutes una buena cena y que disfrutes de tu día. Gracias, Rubén. Feliz día también a todas las mujeres de tu audiencia y de tu equipo. Muchas gracias, muchas gracias, Marisa López Collado, desde Veracruz.